Son las imágenes del paro portuario de enero pasado, movilización que dejó millonarias pérdidas para los exportadores. Para evitar que esta situación se repita, el gobierno acordó la creación de una mesa de trabajo con el sector privado para trabajar en la modernización de nuestros terminales y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Tenemos un acuerdo de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo. Tenemos costos de exportar que son más altos de competidores como por ejemplo Corea o Singapur, los países que en estas materias son líderes. Ese es nuestro desafío, acercarnos a ser un país punta en materia de cadena logística. Una modernización que se busca complementar con la ley corta de puertos aprobada la semana pasada y que establece beneficios para los trabajadores, además de definir las horas de descanso. Logramos algo muy importante que fue la indicación en temas de jornada laboral. Ustedes saben que esto hoy día, la media hora de descanso que va a ser imputable la jornada, va a poder ser tomada de manera simultánea o sucesiva. Una ley portuaria que pretende costear dichas mejoras a través de un arancel de 20 centavos de dólar por cada tonelada. Un cobro que no agrada a los exportadores, pero que permitirá darle mayor estabilidad al sector. Van a otorgar obviamente mayor sustentabilidad en los puertos, pero también en lo que es lo de tema temporal, estabilidad portuaria, que es para nosotros algo fundamental, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años yo diría que este país ha perdido muchos millones de dólares. Aunque la mesa de trabajo en la que participará el gobierno, la CPC, exportadores y la Cámara Marítima Portuaria fue valorada por los representantes de los trabajadores, reiteraron su necesidad de avanzar en cambios a largo plazo. Actualmente nuestro país tiene una capacidad exportadora de 40 millones de toneladas y el 38% de nuestro Producto Interno Bruto se debe a estos envíos, cifras que se buscan aumentar, pero asegurando mejores condiciones para los trabajadores. Ana Luisa Lira, CNN Chile. La Cámara Marítima Portuaria